Música Primero debes abrirle un orificio a la caja por los costados. Primero debes dejar un ancho de 2 centímetros como se indica en el video con una profundidad de 7 centímetros. Ese rectángulo lo vas a extraer de la caja. Posteriormente en la parte frontal de la caja vas a darle una profundidad de 4 centímetros, marcar una línea y por ahí vas a abrir los orificios. La distancia de cada orificio es de 1 centímetro. Ahora, cuando vayas a colocar el hilo entre las cajas, recuerda ir pasando el hilo entre medio de la regleta a como ves en el video. Al primer hilo le vas a dar una presión, antes de introducir el hilo dentro del primer hueco de la caja, le vas a dar con tape o masking tape presión para que se sostenga. Igual vas a hacer cuando ya termines y pases el hilo por el último orificio. Guíate por el video y además puedes preguntarle a alguno de tus compañeros como fue que ellos terminaron de hacer el cruzado en el telar. Guíate por el video y además puedes preguntarle a alguno de tus compañeros como fue que ellos terminaron de hacer el hilo. Guíate por el video y además puedes preguntarle a alguno de tus compañeros como fue que ellos terminaron de hacer el hilo. La primera fila que vas a hacer con el hilo, que va a ser la trama, vas a hacer un ennudado. A como vas a ver el proceso en el video. Gracias. 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 Una de estas paletas que son las paletas esquimo va a ser tu regla para pasar a través de los hilos. Sin embargo, si no obtienes una de estas, puedes usar una regla común que tiene un orificio en la parte final de la regla. A como ves. El primer modelo de ligamento que vas a hacer es el tafetán común. Si te fijas en tu lámina de portafolio, el que dice tafetán básico, te indica un cuadro donde unos cuadros están en negro y otros están en blanco. Esto significa que el hilo de la trama, si está en oscuro el cuadro, va a pasar por encima del hilo de la urdimbre. Y si está en blanco, va a pasar por debajo del hilo de la urdimbre. O sea, va un hilo por un hilo. Vas a ver en el video que un hilo pasa por arriba y otro hilo pasa por abajo. Consecutivamente vas a hacer el mismo proceso en estilo de entrenzado por todo el telar hasta que llegues a la mitad. Damás en tu plazo, voy a ir al aguas y a la mitad. Te fijas que puedes dejar de en un poco a suerte. Así que puedes hacer un plazo en tu plazo. Una vez que puedes dejar un plazo en tu plazo en tu plazo en tu plazo. Casi que puedes dar un plazo en tu plazo y repito. Y se recordó en tu plazo. Te desplazo en tu plazo de plazo de al cielo y a tu plazo en tu plazo. Te desplazo en tu plazo en tu plazo a tu plazo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Cuando finalices a la mitad de tu telar, en el video solo hice una parte, pero tú vas a hacerlo hasta la mitad de tu telar y en la otra mitad vas a empezar el otro tipo de ligamento. Cuando termines el primero vas a hacer el trenzado o en la mitad de tu telar, vas a hacer el trenzado o el trenzado o ennudado para comenzar tu otro telar. Gracias. Gracias. Ahora vamos a hacer el trenzado o en la mitad de tu telar, ahora vamos a hacer el trenzado o en la mitad de tu telar. Y vas a hacer el trenzado o en la mitad de tu telar, vas a hacer el trenzado o en la mitad de tu telar. Y vas a hacer el trenzado o en la mitad de tu telar. Y vas a hacer el trenzado o en la mitad de tu telar. Y vas a hacer el trenzado o en la mitad de tu telar. Amén. 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 Amén.